Se trata de dos hogares estudiantiles de alumnos del Santo Tomás de Osorno, en su mayoría residentes en sectores rurales de la región de Los Lagos, quienes por su condición económica no pueden pagar una pensión para estudiar en esta comuna. Por ello, los 32 jóvenes, damas y varones realizan actividades para recobrar fondos y mantener así sus dos hogares universitarios ubicados en calle Bilbao, esquina Eduviges, en la ciudad de Osorno. Es sumamente importante, ya que los aportes que se consiguen a través de la cena solidaria nos ayudan a capiar y a solventar muchos de los gastos de mantención del hogar. Estamos hablando de que de repente hay que reparar algo, o lo que es pagar la luz, el agua, el gas, el arriendo de la casa en sí, y es sumamente necesario que la gente se ponga un poco la mano en el corazón y quiera pasarlo bien, porque se trata de pasarlo bien la cena. Son 8 mil pesos por entrada, que de repente uno comer en un restaurante, un plato, que son, la comida que va a ver es mucho mejor que en un restaurante de aquí, de los más caros, y 8 mil pesos no es nada comparado a que se pueda ayudar, se puede ir a pasarlo bien. Los estudiantes universitarios, a través de Palmira Ballesteros, también destacan la oportunidad que tienen para estudiar, siendo albergados en Hogar Universitario del Santo Tomás y a bajo costo. Mi experiencia ha sido de gran ayuda, la verdad, proveniendo de Chiloeso, la que más lejos viene, sin duda es una ayuda para todos, para todos los que venimos de provincia. La gracia es que esto se haga mucho más conocido para todos, y también un llamado a toda la gente que nos ayude en esta gran campaña, cierto, que realizamos todos los años. Así que invito a toda la gente para que nos ayude, porque sin duda, para muchos, nos haría mucho más difícil poder estudiar. La directora de Asuntos Estudiantiles del Santo Tomás de Osono, Paula Arias, se refiere a esta cena solidaria en beneficio del hogar universitario. La cena solidaria se desarrolla este año en su cuarta versión, netamente para ir en la ayuda de los estudiantes de hogar de estudiantes universitarios, que es una fundación a la cual Santo Tomás apoya, con la finalidad que tiene esta cena es recaudar fondos para el mantenimiento del hogar. Destaca el funcionamiento de estos hogares universitarios, con la participación de los 32 jóvenes albergados en dicho establecimiento. El hogar funciona bajo un sistema de autogestión. ¿Por qué autogestión? Porque son los propios estudiantes quienes se autorregulan y autogestionan dentro del hogar para el funcionamiento de lo referente a lo que es alimentación, aseo, dentro del hogar. Ellos generan turnos como para ir cubriendo todo lo que son las funciones domésticas. ¿Quiénes son los que están en el hogar para que la gente que nos ve o nos escucha sepan la importancia de colaborar en esta cena? Mira, el hogar de estudiantes está destinado exclusivamente para estudiantes de sectores rurales. Tenemos estudiantes desde la isla de Chiloé hasta Futrono. Y ellos, de verdad, que si no tuvieran esta instancia, les sería bastante difícil poder cumplir con sus obligaciones académicas. Las tarjetas para la cena solidaria que se realizará el jueves 20 de agosto de las 20 horas en el Club Alemán de Osorno tienen un valor de 8 mil pesos. Pueden ser adquiridas en la sede del Santo Tomás de la calle Los Carreras 753 al llegar a O'Higgins o llamar al número telefónico 642-2282-61 de Osorno.